Hola Acuario, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien en el día de hoy. Bienvenidos a mi canal. Vamos a empezar tu lectura, Acuario, viendo acontecimientos más próximos. Pero no solamente vamos a ver eso, vamos a tener una lectura mucho más profunda, porque vamos a canalizar un mensaje de tus ancestros, de un mensaje de tus guías. Vamos a ver qué quieren transmitirte tus ancestros en el día de hoy. Y también vamos a canalizar otro mensaje, también para conocer tu misión de vida. Así que vamos a tener una lectura bastante completa y bastante detallada, diría yo. Así que vamos a ver para Acuario qué es lo próximo que viene. Bueno Acuario, aquí tienes un ocho de copas, la rueda de la fortuna y tienes la carta del diablo. Aquí yo siento que ha habido algún acontecimiento que ha provocado que una persona salga de tu vida, como que se aleje, o bien puede ser por motivos de trabajo, que le haya salido un trabajo fuera, o quizás porque se cansó de la relación porque ya la relación tampoco aportaba mucho y esta persona ha decidido buscar nuevos horizontes y alejarse. También podría ser que fueses tú, que seas tú, Acuario, la persona que decide marcharse, ha decidido alejarse o va a decidir alejarse de la relación o de una situación que ya no está bien para ti y que ya no te aporta nada. La rueda de la fortuna es que vienen momentos de cambios, un ciclo nuevo, porque empiezan a fluir las cosas, empiezan a dar cosas nuevas, diferentes. Entonces, una etapa de suerte, una etapa de lograr cosas y de conseguir cosas. Y vamos, en una palabra, como que las cosas las vas a conseguir con bastante facilidad. La carta del diablo, alguien hay por ahí en la sombra, moviendo algunos hilos, que no es la persona quien aparenta ser. Ahora iré explicando, según vaya viendo, qué cartas van a estar acompañando a estas primeras cartas de tu lectura, Sagitario, perdona, Acuario. Tienes un caballero de oros, un dos de espadas y tienes una reina de espadas. Bueno, parece ser que aquí algunos estáis en una relación y las cosas no están muy bien. Aquí esta carta nos está presentando que hay desafíos y que en esta carta hay conflicto. Hay conflicto con esta persona que parece ser que es muy autoritaria, es muy controladora, posiblemente tenga de vez en cuando algún ataque de celos y esto hace que la relación esté bastante complicada y haya sus momentos de tensión. Por lo tanto, yo siento que tú vas a plantar cara a esta persona. Digamos que la vas a desenmascarar, la vas a hacer como que esta persona se muestre con su verdadera cara, con su verdadero rostro, que se quite la máscara. Entonces, tú aquí, en una palabra, tú vas a dar un ultimátum a esta persona. Entonces, esta persona decidirá dejar en claro algunas cosas que ahora mantiene ocultas, pero que tu intuición a ti no te está fallando en ningún momento. La intuición no nos falla nunca. A veces, cuando no sabemos tomar decisiones y tenemos que tomar la decisión, guíate siempre de tu intuición, porque no te va a decepcionar ni te va a engañar. Ese sexto sentido que todos tenemos. Este caballo de oros nos está hablando de que vas a conocer una persona, que alguien puede estar interesado en ti, interesada, le puedes gustar a alguien, pero esta persona tampoco, a ver, tampoco se va a volver loca, ni se va a volver loco por tener una reflexión contigo, por salir contigo, conocerte todos los días. No, 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 no. Viene tranquilo, viene tranquila, sin prisa. O sea, no pienses que las cosas se van a precipitar o tú vas a ver que esto evoluciona o que avanza rápidamente. ¿Esto qué pasa? Que puede que a ti te guste esta persona, pero te va a dar que pensar. Te va a dar que pensar que por qué no me dice esto, por qué no hace esto otro, o por qué no se decide, o si es que te gusta esa persona, pues vas a ver que tú vas a notar como que esa persona no se toma mucho interés y no es que no se tome interés, no, es que no se trata de eso. Es que su naturaleza, la naturaleza de esta persona, pues es tomarse las cosas con calma, con tranquilidad. Entonces, bueno, pues que sepas que conocerás a una persona de estas características. Posiblemente sea alguien del signo Virgo. Así que, tómate tú también las cosas con calma, con tranquilidad y disfruta del momento. As de oros, ocho de espadas y la carta del emperador. Vamos a ver. Está claro que tú vas a hacer, vas a hacer el frente a esa persona que, como te dije en un momento, es una persona autoritaria. Y aquí nos sale su personalidad muy reflejada y muy descriptiva con la carta del emperador, una carta de poder, una carta de una persona empoderada, una carta que nos habla de una persona que le gusta tenerlo todo bajo control, que no llegue nada al azar. Entonces, esto agobia y cansa bastante. Esas personas que ejercen tanto control y que no te dejan ni respirar, que a cada momento tienen que tenerlo todo controlado. Eso es asfixiante. Este ocho de copas, decisiones que vas a tomar, decisiones que son importantes, que las tomes y que no las dejes pasar, sino que ahora mismo no sabes qué decisión tomar. Pues como te dije antes, guíate por tu intuición porque no te va a engañar. Porque si no tomas decisiones, te vas a quedar inmóvil, te vas a quedar sin pasar a la acción. Y nadie te está reteniendo, ni nadie te está parando, que no actúes. Son tus pensamientos que con tus dudas o con tu análisis, el estar analizando los pros, los contras, no lo sé, pues es lo que solemos decir parálisis por análisis. Así que deja de analizar y toma la decisión cuanto antes mejor. Entrada de dinero. Bastante entrada de dinero. Aquí hay un golpe de dinero importante. Puede ser que vayas a coger una herencia, puede que te den un préstamo de bastante dinero para la compra de una casa. También puede que estés vendiendo a lo mejor una propiedad y vayas a coger bastante dinero de golpe. Pero hay una gran cantidad de dinero. También esto es algo nuevo que se va a poner en marcha. Posiblemente vaya a ser una empresa o un nuevo proyecto. Bueno, continuamos, Acuario, con tu lectura. Bueno, tienes una falta de equilibrio bastante importante. Aquí tienes que equilibrar, sobre todo, tu esfuerzo físico. Tú tienes mucha carga laboral, muchísima. Pero una carga laboral que no te corresponde, que no es tuya, que te han adjudicado obligaciones, puede que trabajes muchas horas físicamente en un trabajo que cansa mucho físicamente. Y tú, cuando llegas a casa, llegas bastante cansado, bastante cansada, y también tienes que realizar las labores del hogar. Entonces, tú no te queda otra que delegar y cada uno que asuma su parte de responsabilidad. Porque tú no eres la persona que tiene que cargar con toda esta carga. Aparte de que tienes estrés, y el estrés pasa a factura en el cuerpo físico con algún tipo de dolencia. Así que es importantísimo que mantengas el equilibrio en tu situación laboral y de trabajo, pero por tu bien, por tu salud. Este equilibrio también lo tienes que mantener con el dinero. Puede que ahora empieces a recibir, pero también cuida el gasto. Lo que recibes y lo que gastas, que haya una justa medida de equilibrio. ¿Para qué? Pues para que puedas también tener unos ahorros significativos y que te permitan tener tranquilidad y tener también ese tipo de seguridad cuando llegue el momento que no se pueda trabajar y que tú puedas disfrutar de unos ahorros. Bueno, vamos a concluir esta lectura con la carta del Magos y de Espadas y el Cuatro de Espadas. Tienes un carisma importantísimo, tienes un carisma especial. Aquí me están hablando también de que tú tienes la magia, los talentos, las habilidades, la inteligencia, lo tienes todo para crear la vida que deseas, la vida que quieras a tu alrededor. Eres un buen comunicador, una buena comunicadora. Así que haz uso de tus talentos porque con esos recursos que tú tienes puedes traer a personas hacia ti para implicarles en un proyecto y para que puedas desarrollar un proyecto con otras personas, tú vas a atraer a esas personas como a lo mejor inversionistas que pongan capital con alguna idea que tú tienes de poner en marcha. Un viaje, te van a invitar a un viaje, un viaje donde va a ser de relax, de disfrutar, de pasarlo bien. Es un viaje cultural, un viaje de ocio y también aquí en estos momentos puede que te encuentres de ocio, puede que te encuentres de vacaciones porque aquí, no sé, pero aquí en España es época de vacaciones. El mes de agosto es un mes donde las empresas suelen dar vacaciones a la gente que colabora en las empresas. Así que la gran mayoría de las personas están ahora de vacaciones de verano. También es un momento de inactividad. Algunos vais a tener algún tipo de dolencia, que vais a estar convalescientes, pero es algo pasajero, es unos días nada más. Aprovecha esta desconexión para encontrar tu paz interior, para encontrar tu conexión con la fuente, con la energía del universo, porque a veces se nos olvida la conexión y tenemos que reconectar con la energía universal de la que todos procedemos y a la que todos estamos conectados. Imagínate, tu cuerpo es energía y ahora mismo tu cuerpo funciona sin estar atado a ninguna máquina, sin estar enchufado. Todos los artilugios que tú tienes en tu casa los tienes que enchufar. Si no los enchufas, no funciona. Le en el móvil se le acaba la batería y tienes que estar todo el día, bueno, pues casi todos los días, enchufando tu móvil para cargar la batería. Nosotros, nuestra fuente de recarga de nuestra energía es estar en conexión con la fuente, con la energía universal. Cuando perdemos esa conexión, nuestra vida se desarmoniza. De ahí vienen muchas cosas que son negativas también. Así que es importante que reflexiones ahora si estos días estás de relax, de baja o de vacaciones o sin trabajo. Empieza a meditar sobre esto, contacta con tu yo superior y contacta sobre todo para que tengas esa reconexión con la energía universal. O sea, esto, acuario. Bueno, perdón. Continuamos. Vamos a ver ¿Qué mensaje tienen para ti en este momento tus ancestros, tus guías, tus seres de luz? ¿Qué quieren que sepas en este momento, acuario? Acuario, tienes el águila. Observa desde una perspectiva más alta. Observa las cosas desde un ángulo diferente. Vuela alto y mira las nuevas posibilidades. Acuario, la medicina del águila gira alrededor tuyo, animándote a reconocer que tus puntos de vista y tu visión pueden ser muy limitados en este momento. Cabe la posibilidad de que tu propia desesperación, tus necesidades, tu ego estén bloqueándote o impidiéndote ver el potencial de tu situación actual. Si en estos momentos tú sientes la necesidad de que algo cambie, ¿cómo puedes alcanzar ese camino más alto? Tienes que saber que si tus intenciones no son para alcanzar un mayor bien, esto solo va a ser un lastre para ti. La medicina del águila puede ayudarte a cambiar muchas cosas, pues te va a proporcionar la energía de la sanación y del amor directamente desde el corazón del Padre del cielo y te invita a hacer todas las cosas por amor. Era lo que te comentaba antes, la conexión con la energía universal, con la fuente, con Dios, como quieras llamarlo. Acuario, vamos a canalizar ahora también un mensaje para ver tu misión de vida. Acuario, tienes el comunicador, formas parte de la línea kármica de los comunicadores. Eres un alma con un chakra de la garganta con mucha fuerza. Eso es muy poderoso. Cuando se cierra, puedes convertirte en una persona con dificultades para expresarte o para relacionarte con personas cerradas. Sin embargo, debes de saber que posees una gran capacidad de comunicación y, sobre todo, que eres capaz de adaptar tu lenguaje y tu forma de expresarte a la persona que siempre tienes delante. Tu misión de vida es transmitir mensajes y hacerlo en el ámbito que desees. Eres una persona que necesita interactuar con los demás. Tu alma no soporta la soledad. Necesitas compartir y, sobre todo, hablar con los demás. Acepta esta parte de ti porque es tu identidad profunda. Tu vida profesional va a avanzar de forma verdaderamente positiva cuando tengas comunicación contigo mismo y con los demás. Si tú en este momento estás apuntando a un trabajo cuyo elemento principal es la comunicación, te van a esperar grandes éxitos. Esta comunicación la puedes materializar de diferentes maneras, a través de la escritura, a través del arte, la palabra, el dibujo. Tu alma es un alma que habla y comparte. Esa es tu fuerza y es lo que además te caracteriza, acuario. La semana que viene tu vida profesional te hará sonreír. Entrarás en un apogeo nuevo, recibirás muchos cumplidos. Recibirás la enhorabuena de una persona importante para ti y esto te va a aportar una nueva motivación. para continuar con tu senda profesional actual. La semana que viene acuario estará cargada de momentos de plenitud. Vas a disfrutar de una gran felicidad profesional y además te vas a tomar un descanso en tu compromiso actual. Vas a tener la semana que viene la confirmación de haber tomado las decisiones correctas y te darás cuenta de que los riesgos que has corrido te reportan increíbles resultados. aprovecha cada instante de la semana que viene toma nota porque serán momentos maravillosos y sobre todo positivos para ti. Acuario esta ha sido tu lectura creo que ha sido con unos mensajes bastante potentes y me gustaría que me dejases en los comentarios que te ha parecido la lectura y si has entrado en claridad con este tipo de lectura. No te olvides de suscribirte Acuario porque con eso me ayudas a poder todos los días seguir creando contenido. Nos vemos en tu próxima lectura si así tú lo crees conveniente. mi querido Acuario un abrazo.